¡Ahora! Puesto de control. Atención. Bien. Con cuidado. ¡Para su madre! ¡No! Vale. La clase trabajadora. Gracias a todos los que siguen al país. En maneras grandes y pequeñas. ¡Eh! Hoy no es tu día, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué es eso? No te esconderás de mí. Hay toque de tienda de 9 GM a 6 AM. Cualquiera que se encuentre en un ámbito público a esas curaciones oficiales. La restricción será penalizada. Vale. Pues ya pueden entrar a Esperanza sin mucho problema. ¿En teoría? Ten cuidado con ese equipo. Mal rollo. Mal rollo. ¿Qué es eso, coño? Oye. Aquí. ¿Qué volá? Dani. Si el ejército pone un puesto de control, nosotros lo tiramos. Hay uno cerca de ti, por si tienes tiempo. Gracias. Vale. Vámonos. Bueno. Algo es algo. ¿Qué? Son mentiras. Oye, ¿cómo los conociste? Talia y yo dirigimos las primeras protestas contra Castillo. Paolo movilizó a los disidentes. Perdimos contacto tras las revueltas en Esperanza. Vi esas revueltas. Mucha gente se ha subido. Perdimos contacto tras las revueltas en Esperanza. ¿Vale? ¡Me cagón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un trabajo bien hecho! Bueno, dame la misión, ya que estás. ¿Qué sabes? Danny, pusieron un maldito cañón antiaéreo en las tierras de mi familia. Lo marcaré en tu mapa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Milas barras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Entonces, no! ¡Entonces está proporcionando! Vámonos Bastante bien Ah Ya sé en qué horario Voy a pillar, por cierto Nada más Yo me desperto a las 7 de la mañana Me molí a las 7 de la mañana siempre Así que lo que voy a hacer es subir Los vídeos por la mañana Y nada más estar libre Empezaré directo Y terminaré a las 6 de la tarde Haré una pausa Sin parar el directo como tal De unos 20 minutitos Y ya He probado hoy Me ha salido bastante bien Es bastante cómodo Que no es nada Que no es nada dice Esto no está bien Ni para los parias Ni para el béisbol 32 a 0 Para los valientes Contra los señales Veamos si este paria Puede dar vuelta el marcador Vale No, a las 9 no empecé Empecé bien tarde En verdad Como muy, muy, muy pronto A lo mejor eran las 11 y media 12 No, a las 11 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 Si no realicen ruidos molestos, no se permiten las fiestas viciosas ni los disturbios. ¿Dónde está aquí dentro? ¿Dónde está aquí dentro? ¿Verdad de Luziarán? Sabias palabras de nuestro presidente, Ando Castillo. ...Nunos separan nuestro país. De un lado, la ración y la libertad. Agentes del caos, traiciones de los dos. De otro lado, los verdaderos de la frases. Agentes de la libertad, del orden y la lealtad. vale pues yo ya te digo que empecé sobre las 11, 11 y algo como como muchísimo como muchísimo te diría 12 bueno a ver como te sale la la jugada ahí si que yo no puedo aconsejarte nada porque yo yo soy justo todo lo contrario un comprador compulsivo todo lo contrario para yo comprar algo para yo comprar algo es o porque lo necesito ya sí o sí o por algún motivo así un poco más especial porque espérate porque iba a ir aquí si tengo esto no 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 Pues eso, que yo soy todo lo contrario a un comprador compulsivo. A mí prácticamente me da ansiedad gastar dinero aunque tenga. Bueno, yo necesito, si necesito algo, lo tengo que necesitar mucho para yo decir, voy a gastar en esto. Por ejemplo, el Game Pass ahora mismo ha sido un gasto, bueno, no es ni un gasto, es una inversión, una inversión la cual solamente sabré si ha merecido la pena dentro de cinco meses. Ya sé, literalmente, gastar el dinero, ver la notificación de pago y decir, uff. De hecho, por eso estuve a punto de decirte, no sé yo, no sé yo que consigas tú primero pero la consola va a ser más fácil o más difícil. Estuve a punto de decirte, ¿y si cambiamos papeles? Lo que sí, hice cálculos y en caso de que no me pillase play y me pillase Xbox por el tema del Game Pass, una vez que tuviese el Game Pass, el Xbox no saldría a cuenta, no saldría rentable, de ninguna de las maneras, por el sobrecoste. Porque con mi canal chiquito y tal, diez pavos, es fácil de hacerlo, es bastante sencillo. Si rentas, iba a ser por el Game Pass. Ahora mismo el PC está rentando por el Game Pass. No entendí. Esta parte no la entendí. Esta parte no la entendí. Hacerse un SEGA, como digo yo. No sé si sabes la historia de SEGA. ¡Cuidado! ¡No sabemos cuántos son! Vamos, podemos arreglarlo. ¡Hablemos! Yo es que vivo en una desconexión. No, SEGA antiguamente hacía consolas y llegó un momento en el que dijeron, no sale rentable. ¡Hablemos! 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 No, no sale rentable y se dedicaron a hacer un poco de que mal se pilota esto en PFE. ¡Gracias por ver el video!